Todo negocio tiene una ley. Toda ley tiene un negocio. Cada decisión que en la vida y negocio tomamos siempre conlleva efectos jurídicos. Cada negocio tiene una ciencia. Cada emprendedor exitoso tiene algo que enseñar. Cada emprendimiento exitoso es digno de imitarse o mejorarse. Y eso no está mal. Mantenerlos enterados de los avances tecnológicos o herramientas tecnológicas nos llevará a estar por delante de nuestra competencia. Motivación es el talón de apoyo para continuar con aquel negocio que emprendemos. Sin motivación perdemos inspiración y perseverancia. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Leyes y Negocios. Contenidos cada semana.